Napaycuna, Yayacuna, Mamacuna, Taitacuna, Guamracuna, Guaguacuna. En nombre del Cabildo Sol de los Pastos del municipio de Sibundoy, tengo el agrado de invitarlos a nuestro Intirraime este 26 de junio aquí en el municipio de Sibundoy. También agradecer a Mama Gobernadora como gestora de este gran proyecto y mi persona como gestor cultural y director de la agrupación Jari Jari Masi y los Rumberos del Sur. Los esperamos, no falten a zapatear hasta que el sol se apague.